Y hasta el alto mando, ¿vea? La autoridad salió a comentar y a decir, yo lo voy a checar. Ya te lo advertí, Cap. A nombre mío y de todos a los que has difamado a lo largo de tu miserable carrera, vamos a hacer justicia. Este podría ser el fin de la carrera de Daniel Bisoño porque ya intervino un alto mando. Y es que, pues se puso muy fuerte la pelea, amenazado está, y es que salieron muchas verdades a la luz. Te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Hello, amigos y amigas de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle y siéntense y pónganse cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Que antes me gustaría que, por supuesto, ya me comenten aquí abajo desde donde nos ven. Andaba yo buscando aquí para ponerme cómoda. Oigan, yo sé que siempre se los digo, pero es que yo siempre tengo frío. ¡Qué barbaridad! A lo mejor es aquí, ¿verdad? Aquí en su humilde casa. Este, iba a decir que no es humilde ni en su casa, pero pues sí es humilde y también en su casa. Entonces, ya los dejo pasar a la comodidad del sillón, pues ya es su casa. Quiero que comenten aquí abajo desde donde nos ven y hasta donde se van a ir también los saludos en el video. Ya saben que me doy a la tarea de leer todos sus comentarios, sobre todo para que me opinen aquí. A ver, vamos a ponernos serios. Quiero que me den su punto de vista y que me digan si Daniel Bisoño se merece por fin que le pongan una hasta aquí con este comentario que hizo. O bien, por primera vez, él podría lavarse las manos y decir, yo aquí no tengo nada que ver porque lo único que hice fue leer y entonces ¿a quién van a demandar? Pues a la revista. ¿De qué se trata? Miren, les voy a poner en contexto. Bueno, se armó la del pleito, amigos, con Daniel Bisoño y Pedro Ferris porque pues hubo amenaza. No, 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 no hubo amenaza así normal. O sea, le dijo una barbaridad de cosas a través de las redes sociales que ahorita les voy a contar. O sea, se las voy a tratar de compartir porque luego, o sea, es que de verdad está fuerte todo lo que le dijo. Hijo de tú, no sé qué, ahorita se los voy a decir. Pero es que está, a ver, está como raro el asunto. Está complicado porque, a ver, Pedro Ferris se molestó muchísimo porque Daniel Bisoño hizo unas declaraciones en el programa de Ventaneando. Para los que no saben, Pedro Ferris pues es un periodista y es muy conocido también en redes sociales porque sus noticias luego se viralizan porque tiene un carisma muy particular para dar, obviamente, estas noticias. Entonces, ahora, pues él fue la noticia y la tendencia porque resulta que hubo una infidelidad y se hizo pública y pues éste salió a decir, a ver, ahorita voy a aclarar las cosas. ¿Qué infidelidad? ¿Con quién? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Fíjense. Sale Daniel Bisoño a decir en un video que este señor había sido encontrado en la cama con un travesti. Fue lo que dijo Daniel Bisoño, ¿verdad? Este, que Pedro tuvo una relación fuera del matrimonio con una colega del trabajo que además, bueno, este, lo cacharon, vaya. Y, y que, y que, y que, bueno, él contó y da como toda la versión de la historia. Bueno, amigos, esta noticia fue en el 2019. En ese año fue cuando Daniel da esta noticia inventaneando, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora sale Pedro a ponerle un hasta aquí en un video donde dice así de, me mandaron el video de Daniel Bisoño, donde está hablando de un escándalo que un día armó la revista TV Notas hablando con total sorpresa de cómo me habían cachado en la cama. Entonces dijo, bueno, yo le voy a pedir a mi amigo Ricardo Salinas Pliego, sabemos que es alto mando, que tome cartas en el asunto porque me parece inapropiado que permita que uno de sus conductores, que además, pues es de los más importantes, haga este tipo de comentarios. Entonces le manda el video. Amigos, pues que le responde Ricardo Salinas Pliego así de, no te preocupes, lo checo yo personalmente. Entonces, amigos, pues ya puede que le caiga la voladora a Daniel Bisoño. No es la primera vez que Daniel Bisoño se mete en problemas por lo que dice, pero es que ahora, pues este señor lo expuso y hasta el alto mando, ¿verdad? La autoridad salió a comentar y a decir, yo lo voy a checar. Yo me pregunto, no sé si ustedes qué opinan, cuál creen que sea el castigo que se vaya a llevar. No sé si lo saquen del aire, no sé si lo cancelen, no sé ahí qué puede pasar. Lo que sí, amigos, es que ahora, ay, está muy complicado porque este señor Pedro Ferriz, pues se puso a decirle un montón de comentarios en redes sociales. Estoy tratando de buscar una publicación. De cuestión de horas, o sea, etiquetando a Daniel Bisoño y diciéndole así de hijo de tu madre, por no decir otras cosas más feas, te estoy buscando, mis abogados te van a llamar. Estoy buscando la publicación. Ah, dice, por cierto, ¿qué saben del hijo de Pú de Daniel Bisoño? Ya te lo advertí, Cap, a nombre mío y de todos a los que has difamado a lo largo de tu miserable carrera, vamos a hacer justicia. Espera la llamada de mis abogados, hijo de Pú. Y después dice, así te voy a dejar, Daniel Bisoño, después de que te lleguen mis demandas. Hay que poner un ejemplo con un personaje como tú, pedorro. Y bueno, como esto, muchos tweets que el señor puso, bueno, que ya no son tweets, en contra de Daniel Bisoño. A ver, amigos, hasta aquí la noticia, pero me gustaría que ustedes opinen porque, a ver, vamos a ponernos serios en esta cuestión. ¿Creen que es justo que este señor, Pedro Ferriz, le ponga un alto y lo demanda a Daniel Bisoño o a quien debería de demandar es a la revista? Y es que viendo el video de Daniel Bisoño, a ver, yo no lo estoy defendiendo porque Daniel Bisoño luego tiene una manera de decir las cosas que la verdad no une lo que va a decir con lo que piensa porque luego le sale cada mensada de la boca y se meten muchos problemas y puede ser muy ofensivo. Pero a ver, esta noticia y esta aclaración que hizo Daniel Bisoño no salió de la boca de él. Lo que él hizo fue replicar y leer una nota en vivo de que había publicado la revista TV Notas. Entonces, ¿a quién debería de demandar? Pues es a la revista. No creo que a Daniel. No sé. ¿Qué opinen ustedes? Eso por un lado. Y la otra, ¿por qué lo saca tanto tiempo después? O sea, 2019, 20, 21, 22, 23, casi para empezar, 24. O sea, son casi, o sea, son cuatro años, cinco años después de esta noticia y ahora él lo hace así, un boom y bueno, las amenazas y todo eso. No sé si será parte de una estrategia. No sé si el señor no estaba enterado y piensa que esto es reciente. No sé. Lo que sí es que no sabemos cómo va a proceder esto legalmente. Porque al final del día creo que un argumento que podría tener Daniel Bisoño podría ser el no salió de mi boca, yo lo leí. O sea, no me lo inventé yo. Pues sí salió de su boca, pero no me lo inventé yo. Yo lo que hice fue leerlo y replicarlo. No sé si de esa manera Daniel se pudiera amparar. Ahora, lo que sí es que no sabemos qué va a pasar con la carrera de Daniel después de que Salinas Pliego se meta al ring, ¿no? Porque, pues bueno, al final de él depende mucho que este señor esté al aire o no. Eso y ver si Pati Chapoy lo deja, porque sabemos que Pati Chapoy también tiene mucho poder dentro de la televisora, ¿no? Me gustaría saber qué opinan ustedes, amigos. Si creen que es momento de que, pues este señor pague y tenga como consecuencia, pues no sé si la cárcel, por decir todas estas cosas, o bien justo en esta situación no debería de aplicar, porque pues ya pasaron mucho tiempo y no lo dijo él. Bueno, sí lo dijo, pero no lo inventó él. Opinen ustedes, yo les voy a dejar hasta aquí el video. Coméntenos aquí abajo. Y nada, les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Bye, bye.